Bien, y el dirigente transportista Marcelino Cortés ha denunciado un negociado en Psicotrack. Escuchemos. Hice un llamado del señor director que nosotros, los transportistas de las neveras, íbamos a rodar hasta mañana, miércoles, o sea. Entonces nosotros como ruta decidimos conversar y reunirnos con el señor Tomasito López para ver qué respuesta nos tenía sobre esto porque él nos dijo que íbamos a seguir rodando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestra preocupación es que nosotros hemos invertido una inversión, debemos, pidimos plata emprestada para el sustento de nuestra familia, involucrándonos en la nevera como parte del pan de nosotros de cada día. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos queremos hacer esta pregunta y preguntarle al señor Tomasito López, como dirigente de Psicotrack, ¿dónde ha ido toda la plata? Porque nosotros entramos aquí y él nos pidió, a cada buce aquí en Tucumán hay 40 buces, cada buce pagó de 5.000 a 3.000 balboas por un espacio. Y aparte de eso, pedía 100 balboas cada 45 días por la carta anual que pedía. Y aparte de eso, pedía 15 dólares diarios a los buses. ¿Trabajara o no trabajara? Entonces, ¿por qué nosotros hoy en día estamos diciendo a la televisión esto? Porque en verdad nos tiene preocupado eso, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, y justamente para responderle a esta pregunta que ha hecho el transportista Marcelino Cortés, está con nosotros vía telefónica el dirigente de Psicotrack, Tomasito López. Bienvenido a Next Noticias. ¿Qué es lo que está pasando? Dicen que primero usted prometió no iban a salir de esta ruta y ha cobrado una serie de dinero para poder mantenerlos en el sistema. ¿Qué es lo que está pasando y qué nos tiene que decir? Bueno, primero que todo, gracias a Dios por la oportunidad. Buenas tardes. Y queremos anunciar a la FAD del país de que nosotros, como transportistas cero y responsables por el representante legal de una prestataria por más de 40 años, asumimos la responsabilidad de un grupo de transportistas que eran piratas prácticamente, como se decía. Desde un inicio nosotros les notificamos y les dijimos a todos los transportistas de este país del servicio de transporte alternativo, que tenían que salir del sistema. Tenían que salir del sistema y hoy en día nosotros, como prestataria Psicotrack, San Cristóbal de Chepo y la ruta Transpusa, tuvimos reuniones reiteradas ocasiones con la autoridad del tránsito y les hemos notificado y les estamos diciendo todos los buses que no tienen certificado de operación tienen que salir del sistema. En todas las prestatarias que hay en este país se paga un SARPE y el SARPE es compartido con los presidentes de ruta que ellos tienen. Nosotros como tal jamás ni nunca les hemos ido a cobrar ni un centavo a ellos ni tenemos conocimiento de los espacios de los que ellos están diciendo que están pagando. No, ellos están asegurando. Y que ellos les enseñen un recibo de la plata que ellos dicen que le hemos cobrado. Nunca le hemos cobrado ni un solo centavo. Lo que sí le decimos a ellos es que tienen que ser serios. Que del primer día que ellos entraron aquí, tienen que salir del sistema cuando la empresa MiBus cumpla con la necesidad que tiene este pueblo. Y hoy en día nosotros nos dimos de cuenta que la empresa MiBus cumplió con la necesidad que tenía el pueblo en la ruta de Versalles y Tucumán y autocampáticamente, que me correspondía a mí como transportista serio notificarles a ellos que ya lo podían seguir circulando. ¿Usted tiene algún documento donde conste que le ha dicho esto a los transportistas que al final iban a salir del sistema? ¿Y qué pasó con esos 5 mil dólares por espacio en la piquera? Desde el primer día que nosotros asumimos la responsabilidad. Hace más de tres años le dimos que era un servicio alternativo. ¿Consta en un documento esto? No se ha dicho eterno ni permanente. Y escúcheme, ellos saben que ninguno puede cobrar ninguna clase de indemnización. A mí ninguno y ahora ellos quieren que le paguen indemnización, que lo dejemos seguir trabajando en el sistema cuando la concesión de la ruta es de la empresa MiBus. No se va a pagar indemnización por ningún servicio de transporte alternativo. Los compañeros que tienen, que son piratas, que fueron acogidos a nuestras prestatarias, tienen que saber que una vez la empresa MiBus cumpla con la necesidad que tiene este pueblo, tienen que salir del sistema. Señor Tomasito, ellos están mintiendo entonces. Tienen que salir. Están mintiendo entonces, están diciendo que usted les cobraba por el espacio en la piquera 5 mil dólares por entrar y que usted les prometió no iban a salir del sistema. Están mintiendo. Sí, a ellos que les sea alguno de ellos, un recibo que Tomasito les cobró. A ninguno nunca le he cobrado un centavo. ¿Y usted tiene esto por escrito en un documento que iban a salir finalmente? Nosotros como tal nunca le hemos ido a cobrar ni un centavo a ellos, nunca. Pero ellos saben que tienen que salir del sistema. Y ese es el problema. Una pregunta te digo, ¿por qué no había reclamado anteriormente que estaban pagando salpes, que estaban pagando espacios y que estaban pagando de todo? Porque ellos sabían que estaban lucrando de ese sistema. Y el director de la autoridad de tránsito fue enfático en decir, yo no le di a ustedes que hicieran esa inversión. Entendemos esa parte, pero le reiteramos la pregunta. ¿Consta en un documento que finalmente iban a salir del sistema? ¿Usted tiene cómo probar que finalmente les digo? Ahí están ustedes como medio de comunicación. El director de la autoridad de tránsito se lo ha dicho. El presidente lo dijo. Pero usted no tiene el documento, sí lo tiene. Tampoco hay ningún documento que diga que tú vas a ser eterno en una ruta que fue concesionada. Nosotros los transportistas vendimos el transporte en las diferentes rutas internas. Y queremos volver a... Fue un acuerdo de palabras entonces, un acuerdo de palabras con los gremios. Un acuerdo de palabras, usted tiene que cumplir su palabra. Ahora, el Estado es capaz... Otra cosa que dicen es que el Estado no es capaz de suplir la demanda en estas rutas y que responsabilizan del caos en el transporte. La autoridad del tránsito dice que ellos pueden cumplir. Nosotros tenemos que salir. ¿Pero no le afecta usted al negocio? ¿Por qué aceptar esto tan llanamente de salir del sistema? Pero es que tenemos que... Eso fue por parte. Primero aceptamos que había que sacar los diablos rojos del sistema. Después venía la nevera del sistema. Y por último, los busitos y los cóteres que no tengan certificado de operación. En los próximos días o en los próximos meses tienen que salir del sistema. Y le estoy comunicando a todos los compañeros. Tenemos que tener un certificado de operación. Y el que no tenga certificado de operación va a tener que salir del sistema. Y nosotros lo vamos internando. Estamos hablando con los compañeros. En toda la ruta estamos hablando. ¿Cuántos van a salir? ¿Cuántos salieron a partir de hoy de la ruta específicamente del Corredor Sur? ¿Cuántos se vieron afectados? Del Corredor Sur son 25 unidades que salieron. Y ya tenían conocimiento más de 8 meses. Que yo les vine diciendo que tenían que salir del sistema. Ustedes mienten... En la tijera de Tucumán salieron 35. Y yo tenía más de un año que yo les tenía diciendo que tenían que salir del sistema. ¿Ustedes mienten que tendrían algún acuerdo con la autoridad del tránsito? Porque ellos se sienten traicionados. Es lo que han dicho aquí en Nexotis. Es que yo no los puedo traicionar a ellos cuando yo les he dicho más de un año que usted tiene que salir. Si a usted le dicen que la van a liquidar de ese medio de comunicación en tres meses. Usted tiene que prepararse para salir en tres meses. Nosotros le hemos reiterado a todos los transportistas que eso no es eterno. Que ese era un paliativo hasta que la autoridad del tránsito y la empresa MiBus cumpliera con los usuarios. Don Tomasito López, agradecemos atendernos la llamada en esta emisión informativa para aclarar y que además la población pudiese escuchar su punto en esta disputa que se ha ocasionado tras la salida de estos transportistas de la ruta del Corredor Sur. Vamos a avanzar con más. ¡Suscríbete al canal!